La senadora de Morena, Lucía Trasviña, famosa porque hace unos meses criticó la postura de sus compañeros legisladores, a quienes calificó de la siguiente manera, mira. Sátrapas, ratas, entre lucidos y lurios, así se los digo y se los sostengo, y no les tengo miedo, cabr**es. ¡Oye, aprovecha porque dijo que así los sostiene, pero bueno, la senadora del lenguaje viperino la remitió nuevamente en la Cámara, ahora contra los panistas, a quienes acusa por la inseguridad que se vive actualmente. Y así con esa sutileza que la caracteriza, con esa elegancia, esa floritura verbal, así injurió a los legisladores panistas. Se vive ahora de inseguridad, es consecuencia de lo que protegieron esos gobiernos criminales nefastos, lavadores de dinero, y que muchos de ustedes hicieron las campañas lavando el dinero del narcotráfico, y no se haga pendejo. Porque así fue. ¡Ándale! ¡Ándale! Además, los senadores no se hacen pendejos, porque miren, hay muchas teorías que apoyan que así nacen, no se hacen. Y yo tengo una pregunta, señora, ¿o sea, poco con esa boquita legisla? Sí, sí, con esa boquita legisla, y también da unos besos deliciosos. ¡Ándale! Me contó Jesús A. Rodríguez. Ahora, me da mucho gusto que la maestra Canuta dejó la docencia y se hizo senadora. No es la maestra Canuta esa, es la que cantaba esa, la del moñoyongo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Lucila Mariscal? ¡Esa, mera! ¡Mondao! ¡Esa! ¡Mondao! Pues así se habla, sin pelos en la lengua, a calzón quitado, a condón roto, a no me los trago. ¿Perdón? Los insultos de Lucila Mariscal. ¡Mondao! Bueno. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!